El invierno causa estragos en el cantón Limón y Danza. Hay seis viviendas destruidas y más de 80 personas habitadas, por lo que se declaró en emergencia a este cantón. El fuerte invierno que azota la zona suroriental llena de pánico a los pobladores de la ciudad de Limón. Aludes de tierra destruyeron viviendas, un establecimiento educativo, mientras que las calles se llenaron de barro con corrientes de agua por el colapso de alcantarillas y el desbordamiento de ríos y quebranas. La lluvia fue fuerte y la creciente muy grande. Está un peligro la casa que se vaya hacia el río. No tengo nada que quede en la calle. Era un caos total de la gente. Era la emergencia por todo lado. Los daños son cuantiosos y por lo pronto el alcalde de la ciudad señala a las estadísticas que en estas circunstancias determinaron declarar en emergencia a esta población. Seis viviendas que están en situación de evacuación y 80 personas afectadas. Sin embargo, la ciudadanía y técnicos del gobierno municipal advierten que a pesar de lo difícil, hasta el momento la Secretaría de Riesgos no apoya con un geólogo para evaluar. Sí, las soluciones. En Limón y Danza, Morona, Santiago, Wilson Cabrera, 24 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!